¡Bienvenido, feliz viernes! En hoy se habla 18 de agosto. Por fin llegó el viernes. ¿Se me hizo de terra las imágenes? ¿Qué? ¿Perdón? ¿18? Sí. Queda un mes. ¡Oh, verdad! Un mes de saludo para que cantemos Viva Chile. Ya me dio sed, me dio sed, me dio sed. Estoy que te bailo la cueca, que te bailo la cueca. La única vez que bailé cueca me caí adelante de todo el mundo. Porque giran para acá, giran para allá. ¡Ah, papelón! Y me caí. Pero te hago malambo igual, ¿eh? Te hago malambo. Te hago malambo por favor. Igual, ojo, que hay harta gente que de acá no sabe bailar cueca. Es cierto. Quizá deberíamos hacer un challenge de que Yamila Reina aprenda a bailar cueca. Daría bueno. ¿Vos bailás cueca? ¿Tenés pinta de cuequero? Bailo cueca. Sí. ¿Y tú no? Sí. ¿Sí? 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 ¡Ah, qué lindo! Este piso es bueno para aquí. Bueno, este piso pasa porque... Ahora, pero lo más importante. Tenemos una previa al 18 de septiembre. ¿Qué pasó? Lo más importante. Lo más importante. Por eso vinimos, de hecho, a trabajar hoy. Exactamente, porque el domingo se celebra un día internacional. Que no es cualquier día. Porque es el día internacional de la pap... ¡Para! Porque el domingo es la previa al 21 de agosto que... ¿Qué? ¡Llega Luis Miguel! ¡Pero un conteo! Me encanta como... ¡Llega Luis Miguel! El conteo de Luis Miguel. No queda nada. Bueno, pero para esperar a Luis Miguel, el domingo se celebra el Día Internacional de la Papas Fritas. Y les digo, ¿sabían ustedes que en el año 2022 los chilenos pidieron papas fritas todos los días del año? Te creo. Para mí es la comida más rica... Bueno, inventada por los franceses. Hay que decir que los franceses inventaron todo. ¡Mire esa imagen! Y son increíbles. Yo las amo con el... ¿Los franceses? ¿Cómo se dice en inglés? Dilo. ¿Cómo se dice en inglés? Dilo. Pati French. Pero en Francia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Le papito. Le papito. Papite frite. ¿Sabías que en Argentina cuando te dicen, sos un papa frita, ¿qué te están diciendo? Gil. Mira, te han dicho todo su parecido. En NBS voy a estar de chico que dicen papas fritas. Sos un papa frita. Raúl, sos un papa frita. Me encantan estos dichos que tienen los argentinos, ¿sabían? Yo tengo uno. ¿Cuál? Uno de la gran Muriakazal. Sos un helado de pollo. ¡No existís! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero si tengo otro dato que aportar de la papa frita. O el decorado se calla. También, el decorado se calla. La papa frita también, yo supe que los jueves... ¿Qué foto carné? ¿Qué? No te subas las medias, ¿qué foto carné? Gracias. Gracias. Gracias, ya. Siempre es más malo. Gino, ¿sabías tú que hay una aplicación de comida que hizo un estudio donde analizó también las pedidos de los chilenos? Y ahí determinó que los jueves a la una de la tarde es cuando más se tienen papas fritas. ¿En serio? Sí. Es que es como la previa D, cuando uno empieza a salirse de la dieta. Parte del antojo. A desordenarse. Oye, qué bueno es el programa cuando estamos los dos sin chistes tan malos, ¿no? Sí. Oye, pero alguien se sintió pobrecita, llamémosla de vuelta. Sí, ya viene Luis Miguel, ya viene Luis Miguel. Van a ver papas fritas para ti. Quiero papas fritas, quiero papas fritas, quiero papas fritas. Saluda al papas fritas. ¿Qué hace papas fritas? ¿Dónde está papas fritas? Nico, adelante. Me mató, me mató, me mató. No. No. Esto es pornografía. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio, perdónenme, pero el 20 de agosto se celebra el día de papas fritas y yo tenía que estar en uno de los mejores locales de Santiago donde hacen las papas fritas. En el 20 de agosto va por la tarde en papachecos y con unas papas fritas. Trabajo difícil. Mira la cantidad de gente que está esperando por comprar sus papas fritas y eso que todavía no es el día de las papas fritas. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bien, ¿y usted? Oye, ¿ustedes sabían que el domingo es el día? No, no sabíamos. ¿Cuándo, cuándo, el domingo? El domingo. Vamos preparándonos, mira. ¿Habrá que venir? ¿Ustedes sabían que el domingo es el día de las papas fritas? Definitivamente. ¿O sea, miren hoy día y el domingo también? Sí, definitivamente. Muy bien. Mira, muy bien. ¿Vean a robar todas las papitas, Nico? Las papas fritas además le gusta. ¿Siempre viene esta? A menudo. Ya, mira. Con cheda y tocino. Con cheda y tocino. ¿Quieren una papita frita? Anoche me comían a favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es la papita frita que más les gusta? A un papá frita. Primera vez que venimos. ¿Ah, primera vez? ¿Por favor, antes que les toque comprar, yo les comparto con ustedes unas papitas fritas acá. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Te ha gustado? ¿Sabía que el domingo es el día de la papita frita? Mira cómo le roban. ¿Fanático de la papita frita? Sí. ¿A este local lo conocían? Está como promotor. Si tú quieres comer, nadie le importa. Sí, nadie le importa. La papita que más te gusta. Yo creo que la más grande con salsa cheddar. La más grande con salsa cheddar. Nico, ¿te diste cuenta que todos te van choreando la papa? Tamaño de las papas fritas. Sí, 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 voy compartiendo, estoy compartiendo. Mira, esta es la mediano, grande y extra grande. Extra grande. Nico, ¿cuál es la más extraña que hay ahí? Pasar un día de la papa frita, pero maravillosa. ¿La qué, perdón? La más extraña. Mira, mira, acompáñenme. Acá está Marcela Pacheco con nosotros, la dueña de Pacheco. Muy siento el olor, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, Nico, ¿cómo estás? Oye, me están preguntando si el olor acá maravilloso se pasó preparándose para el día de la papa frita, me imagino. Por supuesto que sí. 20 de agosto y 19 lo vamos a celebrar. Este sábado y domingo va a estar abierto para Pacheco para celebrar el día de la papa. Sí, el domingo excepcionalmente vamos a abrir solo para recibirlos a todos con papitas artesanales, con todos nuestros agregados para que lo disfruten lo más que más. ¿Alguna prueba en especial? Este es uno de los mejores locales de Santiago y del mundo probablemente para comprar papas fritas porque tiene todas esas maravillas. Cuéntanos un poquito, ¿qué podemos echarle a las papas fritas aquí encima? Mira, tienes desde proteínas, carne, mechada, tocino, longaniza, pollo y también nos podemos ir hacia las salsas mayonesas caseras, todas elaboradas con huevo asterizado, salsas en base a verduras, acompañamientos que son champiñones, parmesanos, salsas de queso. Para todos los gustos, yummy. Sí, me gustaría preguntarle a nuestro, primero pedirles que nos manden, tenemos un desafío, de hecho acá tenemos un challenge Nico. A ver, ¿cuál es? Por supuesto. Si llegas, no se preocupen, vamos. Pero mira, el desafío es que si llegan acá, Nico llega acá con las papas fritas calentitas antes del último bloque, se gana un premio. ¡Una papa frita! Se gana un bono. ¿Una papa frita? Maravilloso. Y Nico, tengo una pregunta. Maravilloso, vamos a pedir al tiro, ¿podemos pedir uno? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué pregunta? Tengo un dato, un dato, para que nos dé para el día la papa frita, para hacerlos en casa los que no van a ir para el local. ¿Qué dato nos puede enseñar alguna de las salsas que tiene ahí que se haga así como rapidito para poder hacerlos en casa con nuestras papas fritas también? ¿De las salsas? Sí, ¿de las salsas? Sí. Una rápida. Sí, mira, una de las más fáciles podría ser las lactonesas. ¡Oh, me encanta! Es como una mayonesa, pero en vez de utilizar huevo, se utiliza leche. Entonces uno puede, con una mixer, cualquier mixer que uno tenga en la casa, pones una cantidad de leche, por lo general un cuarto del volumen, y a eso se le va agregando aceite, de a poquito, en forma de hilo, y esto se hace súper rápido con la mixer, menos de cinco minutos, la salsa está hecha. Y se le puede agregar cilantro, albahaca, ajo, limón, sal, y te queda una salsa espectacular. Es súper fácil de hacer. Leche, aceite, en hilo, y está... Gino. Sí, Nico, yo creo que la papa frita es un tema país, porque la papa frita, primero, hay que saber cuánto tiempo tenerla friéndola, porque hay algunos que les gusta más crujente, otros más blandengue, hay otros que les gusta... ¿Qué superativa tiene que ver el aceite? Claro, hay otros que les gustan cuadritos, hay otros que les gusta de la papa natural, otros las que vienen en bolsa congelada. A mí me gusta la papa chilota, a mí me gustan las salchipapas, por ejemplo. Hay tantos tipos de papas fritas, claro. Pero ¿por qué siempre salió con cosas raras? ¿Cómo explicar cuál es la papa frita de papaché? Sí, por supuesto. Nuestras papas fritas se caracterizan porque son papas naturales y las hacemos de forma artesanal. Esas son las mejoras. Todos los días nosotros pelamos, las picamos, le damos doble fritura o doble cocción. Ahí pelan una papita ya, mira. Y también cocidas piernas por dentro, crocantes por fuera. A ver, voy a probar después de esa explicación. Te escucho... Preguntarle a la Marce, que nos cuente cuál es el secreto, porque claro, a veces uno en la casa intenta hacer las papas fritas y nunca quedan igual como uno las pide en ciertos locales. ¿Cuál es el secreto para hacerla? Quizá, como decía ella, la doble cocción, si la tengo que hacer en la airfryer, no sé, que nos dé... Dame un secreto, por favor. Mira, dos tips. Por un lado, lavar las papas. Uno, cuando las pela y las pica, es fundamental lavar las papas para retirar el exceso de almidón y eso va a evitar que estén tan láseas. Y el segundo tip es darles una doble cocción. Una primera fritura a temperatura más baja hasta que estén blanditas y después esperar a que se enfríen. Y luego una segunda cocción a temperatura un poquito más alta para que se terminen de dorar. Tengo otro dato. Y queden más crocantes. Pregunta. A ver, otro dato. De otro tip. Cuando cortamos, después que lavamos las papas y las cortamos, ¿ponerlas en un paño un rato para que absorba esa agua? ¿También un buen dato o no? Así lo hacía yo cuando era chica en casa. Sí, la idea es que las papitas, después que están en remojo, uno les retire la mayor cantidad de líquido de agua posible. Que estén lo más secas posible. Si pueden, con papel absorbente o con un paño muy limpio. Oye, Marcela. Marce, ¿puedo pedir, por favor? ¿Cuál es el papacheco más pedido por la gente? Uy, mira, hay tres que son como los más top. Por un lado está el clásico, que son los que vamos a tener para el Día de la Papa. Está el conito clásico, que es carne mechada, mayo de ajo. Ese no falla, debe ser el más popular que tenemos desde la historia de papacheco. Luego tenemos uno que también es muy popular, que es más nuevo, que es tocino con salsa de queso cheddar. Y por último uno vegan, que es champiñones con una lactonesa de especias. Excelente, mira, ya, vamos a ver, yo quiero el más clásico, el que más se va, el que más compran acá en el papacheco. Ahí mira, ahí me lo hacen la Valentina, ¿cierto? Nico, la Vale, ahí está sacando carne mechada, ¿no? Mientras te preparan ahí, el cono grande pareciese del tamaño como de un ramo de floreo, ¿no? Miren, es como buena manera de pedir pololeo. Sí, mejor ramo de papacheco, ¿no? Absolutamente. Y ha pasado mucho. ¿Ha pasado? Se ha pasado. Han pedido pololeo, tenemos varias historias de gente que ha pedido pololeo con un ramo de papas fritas. Muy bien. Sí, hay hartas historias de amor aquí en Papacheco. Es que es nada más romántico, ¿cuál? Me muero mi amor. Mira ese... No, dale, Nico, vení. Mira, mira, es que esto... Oye, es gigante. Mira, y para eso sí que no necesita guardaespaldas, ¿eh? Ahí se ofreció. Oye, sí, Rodrigo, tú no quieres, ¿no? Tú no comes papas fritas. Mírale un guito, un guito. Ah, un manjar. Es mi comida favorita, estoy sufriendo mucho. Bueno, Rick. Se pasó. Y ahora... Qué rojo. Impresionante. ¿Cuáles son los precios, Marce? Nico, Nico, ahora no lo necesitas al rojo. De aduna, papá, vamos a tener un concierto. Los conos... A ver... Perdón, Marce. Es que me están diciendo que ahora no necesito... Pero mira cómo tengo a Rodrigo en este momento. A ver... Alimentándose. Ah, muy bien. Pero le diste el cono más chiquito, ¿po? Ah, bueno. La participación. Un privilegio que tenga. Ya. Los precios. Los precios. Los precios. Para este 19 y 20 van a estar con hitos M a 4.000, con hitos G a 5.000 y con hitos XG, que es medio kilo de papa frita a 6.000. En cualquiera de las tres variantes de combinación. Mayo, ajo, carne mechada, tocino cheddar o champiñones con la estalizante. Recínate, por 6 luquitas, medio kilo de papa frita va encima con lo que tú quieras aquí encima. Mira, mira cómo se ve este ramo. Yo pediría pololeo con esta. ¿Qué querés que te diga? Mira cómo chorrea la salsa. Cuéntame, ¿qué te pareció? Muy espectacular. Mira cómo chorrea la mayo. Yo hasta le perdonaría una infidelidad con esa papa frita. Mira cómo sigue disfrutando. Oye, estábamos hablando acá en el estudio, Nico, de que tal vez yo presto a la casa versión unas papas con todos los tips que nos dio la Marce y dice que Raúl va a pelar las 60 kilos de papas que vamos a tener para todo el equipo. Para que se pele una papita. Y las va a comprar Lale Gustamante, me dice que quiere comprar papas. Y además que las papas están bien caras. Sí. Así que le vamos el fin de semana ahí en papas checos. Rodrigo también dice que se quiere pelar una papita. Muy bien, muy bien. Ya te esperamos, Nico, entonces. Nico, yo quiero lactonesa, el cheddar. Yo les voy a cumplir el compromiso y les voy a llevar. Tocino cheddar y lactonesa. Yo así nomás. Vamos a llevar un cheddar. Marce, ¿podemos llevar? Solita. Por supuesto. No, no, no. Así celebramos el Día de la Papas Fritas y ya lo saben, papas checos, sábado y domingo se celebra el Día de la Papas Fritas con papitas como estas. Yummy. ¡Catenico! Oye, que amo atento, ¿eh? Sí. Todos vamos ellos. Así es, atentísimos. Oye, tengo un consejo que entregarles a todos ustedes porque sabías que si eres menor de edad o adulto mayor podrías adquirir entradas gratuitas para tus deportes favoritos en Santiago 2023, solo tienes que ingresar a puntoticket.com slash Santiago 2023 y seguir los pasos en el proceso de compra. Ahí podrás obtener las entradas gratis para todas las competencias deportivas. No te quedes fuera de la fiesta del deporte y vive la emoción en primera fila. Santiago 2023 es nuestro punto de encuentro. ¡Bravo! Se viene buenísimo. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más sorpresas. Tenemos una historia de vida de una mujer que rompió y superó todas las barreras. Eso y mucho más a la vuelta de la pausa. Nos vemos. Se habla y estamos en agosto, el mes del corazón, y tenemos la siguiente pregunta. ¿Tengo sobrepeso y me gustaría hacer deporte? ¿Mi corazón corre riesgo? Responde el doctor Águila, cardiólogo de la clínica IDISA. Con respecto al sobrepiso y el ejercicio, claramente hay dos factores muy importantes. Uno que debiera uno empezar a hacer actividad física progresiva y lenta y obviamente chequearse antes de empezar a hacer actividad física. Muchas gracias al doctor Rodrigo Águila, cardiólogo de la clínica IDISA. Y recuerden enviar sus preguntas a nuestras redes sociales usando el hashtag HoySeHablaTVN. Un aplauso para clínica IDISA. Bueno, aplausen, 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 porque antes de irnos a pausa, nuestro querido Gino anunció que íbamos a conversar en este bloque sobre una tremenda mujer, una historia preciosa, porque ella pasó literal de los tacos al motor, a los automóviles. Se trata de la historia de Cristina Catalán, yo pude conocerla. Ella es una mujer que por amor descubrió su pasión por el motor. Fui a conocer su taller, donde hoy es la jefaza, su taller llamado AMC Performance, donde además muchísimas mujeres confían en ella, el reparar sus autos y también así le entrega toda esa confianza que las mujeres necesitan detrás del volante. Así que los invito a conocer su historia. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Estoy acá en el centro de Santiago porque me voy a encontrar con Cristina Catalán. Ella es la dueña y también es la socia fundadora del taller mecánico AMC Performance. Ya parece que ahí viene, ahí viene. A ver, me vestí como gata de tuercas. ¡Hola, Cristina! ¿Cómo estás? ¿Cómo te mueves en esta industria, en este rubro que históricamente está súper masculinizado? Al principio, harto machismo, si es verdad. La gente como que no te asocia al rubro de la mecánica porque incluso por cómo te ves. Yo en ese tiempo, imagínate, saliendo de una empresa con tacos de 10 centímetros, carteras, bien peinadas. Y era difícil imaginarse que yo me podía dedicar a la mecánica automotriz. ¿Cuáles fueron las cosas que más te llamaron la atención de eso? Oye, pero a mí me mandaban a lavar el auto. Y quienes ven mis videos, todavía fíjate que hay mujeres que me mandan a lavar el auto. O sea, tú no podías hablar de esto, estás loca, no, dedícate a lavar el auto o anda a lavar la losa. ¿O tú cumplís un rol educacional donde además empoderas a las mujeres que te siguen? Informar a las mujeres. Yo hago el taller Clínica de Mecánica Básica para Mujeres, donde mi idea es empoderar mujeres con su auto, que se atrevan. Recomiendo es que maneja siempre como si todos fueran huevos, perdón. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Ya sí, porque quiero conocer tu taller y además quiero ver un detalle porque vi que tenía una pulsera que es total. Apenas llegamos, Viggen, la puerta dice la jefa. Sí. ¿Cómo es ser la jefa? Mira, la verdad es que ser la líder de un rubro tan masculino, a mí me ha llevado también a sentir que el trabajo en equipo se puede, existe. Sin ellos yo nunca hubiese aprendido lo que aprendí. Bueno, he viajado. Todo esto es de los programas del Discovery Turbo. Buenísimo. Aparte que tenemos ese detalle que nos destacaron mucho como emprendimiento también. Nosotros ya llevamos 13 años y fuimos apoyados por los programas de emprendimiento y eso también nos ayudó mucho a poder seguir avanzando, seguir creciendo. Y ahora que metiste un poquito las manos en el motor, te veo. Tienes en la mano una pulsera que es notable. Todos me preguntan por esto. Bien, por favor. Un amigo me regaló esta pulsera y se convirtió en mi compañera porque es la llave 10 de los mecánicos. ¿Cuáles son las cosas que tienen que ser indispensables que van en mi auto como nivel de seguridad? Bueno, la gata, por supuesto que la gata es un artículo que te deja levantar el auto cuando tienes que cambiar un neumático. Preocuparse siempre que haya una rueda de repuesto en el auto. Herramientas, indispensable. Pero ahí yo te tengo una sorpresa que te va a ayudar con todos esos tips. Y te quiero hacer entrega de la caja de la Cristi mecánica. Van hartas cosas rechoras porque van mis productos de partida favoritos. Van linternas. Mira, una tacita que dice mi auto lo manejo yo. Te agradezco mucho. Y bueno, chiquillas, nos despedimos con la Cristi. ¿Dónde te podemos seguir? En redes sociales, por favor. Arroba la Cristi guión bajo mecánica. Así que bueno, nos vemos en el estudio, chiquillas. Y un aplauso a la Cristi que nos está ahora con nosotros en el estudio. Tremenda mujer. Muchas gracias por acompañarnos, Cristi. No, a ustedes por la invitación. La verdad es que yo me siento súper orgullosa de representar al rubro y sobre todo a un montón de mujeres que hoy día están dando la cara en sus talleres mecánicos emprendiendo en un rubro que no es tradicional, pero que sin embargo, desde la mano de una mujer se puede convertir en un gran emprendimiento y también estamos cambiando la industria. Te veo bien emocionada. Sí. Con los ojitos llenos de lágrimas. Bueno, en la nota no apareció, pero tú me comentabas también que conoces a muchas estudiantes de mecánica automotriz que también se inspiran contigo y que hablan en redes sociales. ¿Qué se siente un poco de estar cambiando este camino que históricamente ha estado masculinizado? Mira, para mí se ha convertido en una bandera de lucha. Yo siempre lo digo con mucho orgullo. Yo, mi título profesional, soy administradora de empresa. Partí en la mecánica, bueno, un poco por el amor. Desarrollamos este proyecto que se convirtió en AMC Performance y ha sido súper exitoso. Pero para mí fue súper difícil porque yo no sabía ni manejar cuando llegué al taller. Entonces, enfrentarme a hombres donde yo quería aprender a entender la mecánica y que no me daban el espacio porque me asociaban a lo femenino y todo lo demás, fue súper duro al principio. No sabía manejar. No, no sabía manejar. No tenía idea. O sea, no tenía idea del auto, no me interesaba tampoco. Ah, me hiciste. ¿Cómo fue ese cambio entonces? Porque venías de... ¿Qué hacías antes? Administradora de empresa, trabajaba en contabilidad en una empresa de telecomunicaciones. ¿Y por qué te decidiste si no sabía ni manejar? Mira, fueron varias cosas que me llevaron a hacer el cambio radical y cuando yo les digo a las mujeres, cuando te quieres empoderar de algo, muchas veces la oportunidad viene súper disfrazada de pérdida. Yo en un minuto de mi vida lo perdí todo. Todo lo que tú... Me separé, terminé mi trabajo, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Entonces tú decís, tengo todo perdido. Y llegó una persona de mi vida que me iluminó, fanático de la mecánica automotriz. Y yo dije, si este tipo me entusiasma a mí, como soy del área comercial, o sea, podemos hacer grandes cosas y decidimos asociarnos y conformar a MS Performance. Me casé con él después. Y siempre lo digo. ¿Arrancaron como amigo o siempre fue una pareja? Como algo, como ondita. Y la verdad es que creo que hoy día, aparte del empoderamiento femenino, tiene mucho que ver con el saber sacar provecho, incluso cuando tú no tienes idea. Por lo cual, cuando uno quiere emprender, se enfoca en situaciones que uno maneja. ¿Cachai? Era más probable que me conociera a mí, que me viera a cargo de un spa o de una peluquería, que de un taller mecánico. Y fue terror cuando yo dije, no, voy a emprender en un taller mecánico. O sea, las caras que me miraban eran de terror. Esas caras, ¿de dónde venían? Por ejemplo, ¿qué decía tu familia? Mi mamá me dijo, estás loca. O sea, tú en un taller mecánico no manejás, o sea, nunca tuvimos auto familiar. Entonces, ¿de dónde? O sea, siempre me preguntan, ¿tu abuelo, tu papá? ¿Quién? Sí, porque normalmente uno hereda, ¿no? Lo del taller mecánico. Entonces, finalmente, para mí fue un tremendo desafío, donde me di cuenta que las mujeres sí podemos. Y podemos en lo que queramos. Da lo mismo. Porque somos aplicadas, porque somos estudiosas, porque somos curiosas. Y eso nos hace tomar el negocio de una manera distinta. Pero esa es tu seguridad, que es bien contagiosa. Ay, en serio. Yo creo que tu cliente termina, evidentemente, confiando en ti. Y si uno tiene algún problema, vuelven contigo. Pero, ¿con qué te encontraste al principio? Porque está la barrera de lo que te dijo tu mamá, por ejemplo. Que es súper potente igual. Uno lo puede decir ahora con risa. Pero, como es un rubro súper masculino. Sí, yo sé. ¿Desde dónde vinían las discriminaciones que debe haber vivido? Mira, desde mi equipo de trabajo, pero cuando digo desde mi equipo de trabajo, no con una mala intención, sino que a ellos les daba risa mi desconocimiento y era válido. Y sí. Me mandaron a alinear la rueda de repuesto. Me dijeron, toma esa rueda y anda a alinearla. Ahora ya tengo claro que se alinea el auto completo. Pero fueron bromas bien pesadas. Que, en el fondo, yo dije, yo tengo dos opciones aquí. O me deprimo y me retiro. O, en el fondo, yo me pongo a aplicar y a estudiar. Empecé en YouTube, preguntaba abajo. Y le decía al mecánico, yo te paso la herramienta, enséñame acá. Y, de repente, llegábamos a buenas conclusiones por mi misma pregunta. Entonces, muchas veces eso de la pregunta tonta es súper real, que, en el fondo, puede ser un gran aporte. Porque mi pregunta ingenua, de repente, llevaba a conclusiones importantes. Bueno, y las preguntas, perdón que te interrumpa, pero también las preguntas que son ingenuas o tontas son lo que limitan a las mujeres también a subirse arriba del volante. Exacto. De hecho, las estadísticas dicen que son muchas mujeres las que, mucho menos las mujeres que tienen licencia en nuestro país. Y también por lo mismo puede ser, ¿o no? Porque quizás nos anteponen miedo y, finalmente, nos dicen, quizás tú no tienes que saber del auto. ¿Cómo te has enfrentado tú en tu taller con las mujeres que van a dejarte tu auto y que confían en ti? ¿Sientes que ellas también viven ese prejuicio? De todas maneras. Como que tú vas a salir en el auto y te... Anche advertida de que te tienes que preocupar de todo. Hay cosas que sí que procesamos directa, distintas a los hombres en general. Un hombre, por lo general, busca un auto que reaccione mejor, más potente. Nosotras queremos la maleta grande, el color bonito. Entonces, somos distintas. Pero siempre yo les digo a las chicas, del minuto que tú te subes a manejar, desde los 5 kilómetros por hora, ya es alto riesgo. Entonces, si tú no sabes cómo reacciona tu auto, vas a estar siempre al debe con la máquina. Pensemos que es un arma y seamos conscientes de que es súper riesgoso salir a la selva que tenemos que salir a conducir. A mí me gustaría preguntarte un poquito más adelante sobre algunas cosas, sobre todo que Coté está aprendiendo. La otra vez se subió a mi auto y me decía, ¡ay, te voy a leer tu tablet! ¡No! Esto para esto, esto para eso. Y sabía hasta más que yo. Entonces, te voy a preguntar un par de tips, pero preguntarte dos cosas. Una, ¿sos de las que se mete abajo del auto directamente ahí a arreglar? ¿O estás más en la administración y si extrañas algo de tu vida anterior? Yo estoy en ambas partes. Yo estoy constantemente haciendo contenido para las redes sociales, lo que me implica estar muy encima del trabajo que hace el equipo que nosotros detenemos de mecánicos. Y eso también me lleva constantemente a estar haciendo algo. Indistintamente que yo no voy a hacer la mantención completa porque a veces tengo mucho que hacer en temas administrativos y en temas de liderar el equipo. Nosotros ya tenemos tres talleres mecánicos. Entonces, me tengo que estar moviendo de allá para acá y todo. Pero siempre estoy encima del trabajo. ¿Qué me ha dado estos años de trabajo y de experiencia en el taller? Es que yo puedo supervisar ya todo lo que hacen. O sea, por ejemplo... ¿Tienen chapa y pintura? Porque acabo de chocar. Sí, sí tenemos. Tienen la... Imagínate que a mí no me podría, por ejemplo, decir un mecánico hice esto y yo no tener la certeza de que no lo... Porque yo estoy siempre encima, estoy siempre ahí colaborando con ellos. Y aparte que sigo aprendiendo, sigo en esa etapa donde sigo desarrollando mis inquietudes porque todos los días la electrónica automotriz cambia, la mecánica automotriz avanza y uno tiene que estar en un constante estudio también. Y ese es un compromiso que yo tengo con mis clientes. Soy la interlocutora entre lo que hace el equipo de profesionales y el cliente porque trato que le quede lo más claro posible para que ellos entiendan que la mecánica preventiva es un ahorro de su bolsillo y que lo que necesita de mí es que su auto ande seguro y ande bien para que él ande tranquilo en la calle. Ese es mi trabajo y eso es lo que ha logrado hacer una diferencia. Aparte que las mujeres tienen un 20% de descuento en todo lo que es Mano Obrecht. ¡Apa! ¡Mira! ¡Chapa y pintura! Bueno, ese es un temazo además, Cristi, que estoy tocando porque yo aún no tengo mi autito pero creo que he visto en quienes son dueños de auto ustedes, por ejemplo, chiquillos, no sé si les ha pasado ese miedo quizás de que te pasen gato por liebre por uno no tener el conocimiento. Entonces que tú tengas este enfoque un poco de la prevención también te habla de la responsabilidad de tu taller y de todo este camino que ya te ha hecho abrir tres locales y ¿qué se viene ahora? ¿Vienen más aperturas? Mira, siempre yo creo que hoy día por todas las situaciones que nos ha tocado, venimos saliendo de una pandemia todavía estamos, somos emprendedores entonces todavía estamos recuperándonos de ese golpe tan difícil que fue la pandemia pero sin duda siempre estamos innovando, desarrollando algún otro proyecto ya abrir otro taller por ahora está como medio descartado porque ya tenemos un colapso importante en temas de agenda o sea, tengo mucha agenda que viene y la verdad es que estamos enfocados hoy día en lo que tenemos pero siempre compartiendo y agradeciendo a través de las redes sociales lo que la clientela prefiere y dándole la información para que a ellos le quede lo más limpiecita posible y feliz de poder seguir haciendo eso y aparte que también se me generó otra oportunidad de negocio con el tema de la Cristi Mecánica que lo hago con mucho cariño porque ya es una marca distinta a lo que es el taller entonces ahí yo le digo a la gente que a veces uno puede sentirse en el lugar súper equivocado pero la oportunidad ahí es y es bonito poder verlo y poder decir después de 13 años ¿sabes qué? no me equivoqué cuando todo el mundo me dijo estás equivocada y estás... me encanta decir ¿sabes qué? mira dónde estoy me encanta eso porque... mira de quien te burlaste yo te he escuchado un discurso de Jennifer López y a ella le decían lo mismo no, no cantes porque te va a ir pésimo no hagas porque te va a ir pésimo y ella dijo mientras más me decían que no, que me iba a ir mal yo decía lo voy a hacer y es lo que mismo te pasó a vos un poco ¿extrañas algo de tu vida anterior? ¿sabes qué? no, nada no, no, yo estoy súper feliz donde estoy sé que el desafío y esto es para cualquier mujer y esto es para cualquier persona en realidad el gran desafío es contra ti misma yo nunca permití que los prejuicios de otro entraran a mi cabeza porque con eso te hacís mucho daño finalmente de cómo te vestís, de cómo soy, si estás gorda, si estás flaca si eres mecánica, si eres no sé, peluquera, cualquier cosa cuando el prejuicio entró en tu cabeza es muy difícil superarlo entonces yo siempre puse ese freno y mi desafío no es con el mecánico del lado o con alguien que yo sienta que sabe mucho más que yo sino mi desafío es aprender todos los días algo que no haya aprendido Cristi, pero es súper importante lo que tú dices porque es un consejo para todo tipo de emprendedores hombres y mujeres porque tú, o sea, derechamente nadaste contra la corriente luchaste contra los prejuicios ahí estoy me vas a sacar lucharon contra los prejuicios de verdad que no ha sido fácil no entonces, ¿cuál fue el momento tal vez más complejo que te hizo dudar en el avance? o quizá el más difícil de superar mira, yo cuando llegué al taller salí de una oficina trabajaba en Las Condes muy cerca del Parque Arauco y cuando arrendamos un taller que cumplía las condiciones de permiso y patente o sea, no tenía ni baño y yo llegué con unos tacos gigantescos muy formal, muy de cartera, muy peiná y fue como el primer shock de decir ¿dónde llegué? ¿dónde estoy? ¿qué hago aquí? y esa fue la primera bofetada que recibí que me acuerdo que me puse a llorar y yo dije, renuncie a mi pega estable me vine para acá o sea, estoy con un pololo que no es pololo estoy con un pololo que no es pololo y dejé todo dejé todo ¿en qué me metí? ¿en qué me metí? y me acuerdo que lloré, lloré harto pero en un minuto dije me sequé las lágrimas y dije, ¿sabes qué? si yo tomé esta decisión a la primera que le tengo que demostrar que se puede a mí misma y me sequé las lágrimas y cambié el concepto y empecé empecé de muy a poquito empecé organizando el taller bueno, ahí lo pudo conocer es como una casa es como el living de una casa entonces, dándole un toque femenino cambiándole lo tradicional de un taller mecánico que yo iba recibiendo esto que me decía la gente hoy, los mecánicos andan todos engrasados andan todos sucios hoy está la bomba 4 hoy aquí y el taller que nosotros conformamos es como un living de una casa entonces todo imagino que hay un postre de Luis Miguel de todas maneras que una actividad preciosa además y bueno, Cristi yo te quiero preguntar también en ese sentido también tú eres una emprendedora de tomo y lomo ¿qué consejos le puedes dar a lo mejor a las personas que nos están viendo que quieren emprender y que quieren sacar adelante su idea? mira, emprender es algo que te cuentan siempre un 50% no es tan solamente la idea de tener un negocio y ni siquiera manejar el rubro que tú conoces chiquillos si quieren emprender de verdad mi consejo es que se asesoren en todas áreas leyes contadores la vida del emprendedor no es tan sencilla como a veces te quieren hacer creer yo participé incluso en muchos programas de emprendimiento y te puedo decir que con 13 años el emprendedor la vida es muy difícil porque tiene muchos altos y bajos y la diferencia se da en tu actitud y en cómo tú enfrentas cierto tipo de situaciones que te pueden llevar a perderlo todo o a ganarlo todo pero lo importante es que no se desanime que sigan luchando y el orden la organización y que crean en sí mismo si mira hay muchas veces que la forma de crear un producto va mucho más allá de lo administrativo yo vengo desde la administración y a mí siempre me enseñaron que la administración es lo más importante pero también la experiencia me enseñó que cuando tú tienes una marca posesionada porque tú creíste la cuidaste es lo que llevo aquí yo siempre en mi corazón y la sacaste adelante la gente busca una marca no que tú tengáis todo lo administrativo muchas veces en orden porque para un emprendedor a veces es súper difícil cumplir con todo pero tu marca es la que te respalda tu marca es la que va siempre adelante Cristi y hablando de las marcas y de este taller ¿quiénes son más jodidos a la hora de llevar el auto? ¿las mujeres o los hombres? mira las chicas son más desconfiadas y el hombre cree estar más empoderado pero a mí todavía no hay que alguna vez uno te quisiera explicar a ti a mí me han mandado videos en la madrugada que se quedan sin una llanta o sin una rueda en un carrete ponte tú y a las 4 de la mañana me han llegado videos de hombres que no saben sacar una rueda no y me dicen ¿sabes qué? no puedo aflojar los pernos y yo veo que lo tienen levantado con la gata hicieron todo menos aflojar los pernos antes de subir el auto y esos videos yo los tengo y repartados y todo buen dato es es que eso aprendamos entonces consejos de mecánica básica porque bueno ya le conté a la crítica que estoy aprendiendo a manejar me dio hartos consejos de hecho apareció uno divertido ahí en la nota pero ¿qué otra recomendación quizás básica como esa deberíamos saber? perdón yo no tenía ni idea que hay que aflojar los pernos primero antes de levantarlo porque no tracciona no podí girar los pernos tampoco sabía ni idea lo he hecho mal porque pasaba echando ruedas lo he hecho mal toda la vida mira lo importante es que cuando tengan su auto el auto lo vinculen lo más que puedan con ustedes que lo reconozcan como ustedes reconocen su cartera ustedes saben todo lo que hay ahí tienen que hacerlo parte de su personalidad porque al final como les digo el auto es de alto riesgo siempre entender que las luces del tablero se refieren mucho a lo que es las luces del semáforo cuando es rojo es grave cuando es naranjo que a veces también es amarillo y en algunos casos es azul las luces del tablero siempre tienen el orden del semáforo cuando es verde es porque una lotería se pudo haber quedado una lucecita por ahí encendida que no es una falla que requiere y cuando es una alerta que a lo mejor te está diciendo puedes llevarlo al mecánico tienes que chequear esto son naranjas entonces tú tienes que empezar a aprender estos pequeños detalles siempre dejar una herramienta algo que a ti te acomode revisar si la gata es para el modelo de tu auto muchas veces las marcas colocan cualquier gata da lo mismo y nosotros no nos aseguramos revisar que la rueda de repuesto esté en buen estado porque muchas veces quedaste en pana se desinfló la rueda y quieres cambiarle la rueda de repuesto en mal estado y cada cuánto por ejemplo se cambian las ruedas para una persona que vive en ciudad pongámosle para todo el país de las personas que vive en ciudad que se manejan día a día vuelven a la pega salen fin de semana con la familia cada cuánto eso tienen que cambiar las ruedas mira convengamos que los neumáticos de partida tienen fecha de vencimiento por lo cual son cinco años según la norma del fabricante pero también los neumáticos sufren desgaste porque el auto está mal alineado perdón está mal alineado porque a lo mejor andáis mucho en tierra entonces el desgaste y la fricción hace que se desgasten más prematuramente el calor porque mira los neumáticos por lo general vienen para todo tipo de clima pero sabemos que cuando los climas se ponen mucho más extremos ahora por ejemplo un neumático se puede dañar porque te pegaste un cunetazo o porque bueno por las calles de Santiago también que a veces te metía un hoyo y todo lo demás se pueden dañar prematuramente pero es importante tener el control que hoy día el auto también viene con muchos sensores que te alertan de muchas cosas la presión de neumáticos y todo es saber reconocer todas estas cosas que al final te hacen tener una alerta sobre el auto y vincularte bien con el auto bueno sabían ustedes que la Cristi además me contaba bueno nos subieron su auto que a ella le gustan los autos de antes esos autos que tienen esa mecánica como más cruda a diferencia de los de ahora que son full computarizados y uno tiene hasta cámaras por donde se le ocurra ¿cierto? exacto hoy día bueno yo tengo una Astrobande que es del 2003 que me encanta además que entran 8 personas es una tipo van como la que ustedes pudieron ver me entran maletas por doquier como es mi auto nadie me puede decir deja esto abajo porque me aseguré que el espacio fuera suficiente para yo llevar todas mis cosas porque también tengo un área femenina súper desarrollada yo robo hasta por si acaso entonces eso me permite colocar bicicletas y todo lo demás yo creo que un auto se tiene que reflejar contigo mi auto es súper rudo tiene un sonido bonito le mejoré algunas cosas de fábricas que lo hacían fue uno en un minuto un auto súper inseguro entonces le mejoré las cosas que tenía deficiente y he ido equipándolo para que sea mi partner de viaje familiar andamos los mecánicos andamos la familia yo le digo la Astro Flan pero es porque la Astro Flan se lo digo porque la marca originalmente tenía un problema o sea lo tienen muchos vehículos americanos de esos años flanean mucho entonces tú andás como así andás como timoneando y es como una característica de los vehículos de esos años ahí la pueden ver ahí la pueden ver y la verdad porque uno le pone nombre a los autos ¿cómo se llama el auto? el mío es Llamadita Martita pensé que se llamaba no no la señora Grosito ¿cómo? Grosito ¿ya te lo dieron a todo esto? no era un tema muy sencillo todavía sigo usando tu estacionamiento terrible Cristi ¿qué auto le recomendarías a por ejemplo a Cotec que viene partiendo para un city car pequeño un auto un poquito más grande de eficienta segura o no? no tanto mira lo que pasa es que yo creo que todo va depende de lo que tú quieras y dónde vas a transitar y lo que esperas de tu auto porque si en el fondo tú me decís mira yo en realidad quiero un vehículo que lo voy a usar poco en Santiago pero en realidad lo que quiero más para viajar y yo le digo no pues comprate una van o una sub donde podís viajar maleta grande y todo lo demás si tú me decís que te vaya a mover en Santiago yo le digo Cote cómprate un city car porque en realidad es más cómodo entra en cualquier lugar en fin tiene que ver mucho con el uso que tú le quieres dar ahora el tamaño del vehículo yo creo que da un poco lo mismo porque yo confío mucho en la Cote y es lo que conversamos y yo siento que la Cote se está preparando muy bien para salir a la conducción después me reprueba el texano el otro día me muestra y me dice ese auto quiero era una camioneta no era una camioneta el otro día grande lo digo bueno atención las marcas Cote Castro disponible tengo una pregunta súper útil necesaria y que la Cote también le va a servir ¿cómo me doy cuenta en un taller cuando me quieren pasar gato por liebre? por ejemplo si la rueda está para reparar y no para cambiar ¿cómo me doy cuenta? bueno tío Emilio oye si el Estado con el Estado hemos visto y muchas veces yo les digo a los conductores y esto es un dato súper en general tú mejor que nadie conoces tu auto entonces hay cosas que tienes que saber porque hay una estafa hoy día que se llama la rueda mala que te hacen señas y te hacen cambiar un montón de cosas donde finalmente no hay nada que cambiar y te hacen gastar un platal en segundos con tipo súper hábil y te envuelan y finalmente te hacen cambiar cosas que no son necesarias lo primero chiquillos empodérense de su auto reconozcan los ruidos ustedes saben mejor que el mecánico cómo sienten la conducción de su auto y ante anomalías pregunten cuando van a un servicio ya sea a un taller de un sector de barrio o a la marca pidan lo que se les cambió para que ustedes tengan un registro y un antecedente eso también los respalda para garantías hay veces cosas que distintamente yo te puedo decir cualquier cosa les saca un fusible y te digo hay que cambiar la EQ tú muchas veces no me vas a poder rebatir pero también uno reconoce el lenguaje corporal la transparencia en que te muestran las cosas la cercanía y el vínculo que tú haces con tu mecánico yo creo que es súper importante es como con el médico es como con el médico entonces si te hace sentido si te solucionan la falla muchas veces yo me han dicho el auto tiene un ruido y yo no lo encuentro el ruido y yo ante eso yo no le digo sabes que no lo encontramos bueno los clientes me dicen no quédate con un auto la semana tarde o temprano te va a aparecer pero finalmente eso habla de la confianza y también yo como mecánica me he equivocado y nos hemos equivocado también como taller pero yo creo que lo importante más allá del error es solucionar el problema o sea no somos perfectos entendamos que estamos en un rubro bien complicado donde hay mucha desconfianza pero lo primero que te digo Cote que estáis aprendiendo y ustedes que ya manejan confianza con quien están tratando y también sentir eso de vuelta o sea que la información que te están dando es coherente con lo que tú estás pidiendo o solicitando ¿saben qué? yo me decidí ya tengo mecánica de cabecera sí todos muchas gracias Cristi por acompañarnos el día de hoy eres tremendo así que muchísimas gracias muchas gracias a usted por la invitación como nos incentivaste a todos así que ahora como dice acá nuestra editora y jefa nos vamos a ir a un corte así nomás dijo vamos corte y ya estamos de vuelta porque llegó el momento más esperado por todos los chilenos y las chilenas llegó el red fridazo de Unimark con increíbles descuentos así que por mucha atención Coca-Cola variedades desechables 3 litros excluye pack a 2.190 pesos cada una te ahorras 800 pesitos y además Néctara Andina del Valle variedades desechables un litro y medio a 990 pesos cada una Unimark el supermercado de todo bien y con este aplauso grande vamos a hablar de una serie que va a dar muchísimo de que hablar Gloria Trevi no ustedes dirán ay ya la vimos en Netflix con la serie Gloria pero esta vez es autorizada por ella esta bioserie de 50 capítulos donde ella dijo esta vez la versión sale de mi boca las memorias salen de mi y para eso voy a ponerme los lentes para presentarlas a ellas a las reinas del podcast AM que no es AM en realidad pelando la cebolla tenemos con nosotros a Daniela Aguilera y Balal Alaví gracias gracias bienvenida oye atenta y muy ansiosa con este nuevo biopic primero fanáticos todo acá de Gloria yo soy fanática de Gloria Trevi desde chica siempre me gusta andar con el pelo suelto hiciste un pelo suelto si por supuesto pero mira la cantidad de pelo y largo estaba hecha hecha para hacer pelo suelto a ustedes les gusta Gloria Trevi si pues icónico de los años 90 quien no se sabe y además que después se soltó el cabello y se vistió y se vistió de la escuela se puso tacones a mi me pasaba que era chico y como que mis papás se ponían nerviosos cuando Gloria Trevi aparecía en la tele como que era una mujer súper incorrecta no sabía y qué iba a ser claro muy disruptiva bueno en ese festival del 93 no sé si se acuerdan que se puso como a escalar y hacer cosas y andaba con un costén de muñecas ¿se acuerdan? era como tenemos un par de imágenes ahí estamos viendo el festival donde salió Reina de esto Reina y ahí vino con el señor Andrade y estaba en el pic de su fama también con el pelo suelto ¿no? estaba en el pic porque esto fue el año 93 y el disco que la llevó a la fama fue el 89 más o menos donde aparece el pelo suelto y las otras canciones a ver si la dan el ángel de la guarda el ángel de la guarda porque hasta digamos que hasta que descubrimos a Gloria Trevi en sus canciones uno juraba que Gloria Trevi era una loca que gritaba pero en realidad es una muy buena artista una muy buena cantante también compositora productora yo en esos años yo en esos años la conocía Gloria Trevi ¿tú? ¿la conociste? ¿en vida real el cuerpo presente? sí ay no 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 perdón perdón pero yo lo siento mucho chiquillas me van a perdonar yo las estimo mucho las quiero mucho a las dos chiquillos llegó el momento sí porque esa música lo indica nuestro querido papá frita no 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 nuestro querido Nico Gutiérrez ha cumplido mira mira esto venga están súper invitados esa es suya y también está Nico eres tu papá eso es real viste que le dije hay que celebrar el día la papá frita permiso fíjate con nosotros Nico y tú me comí me comí un montón ay qué rico se pueden comer de verdad un salto a la vida adelante son de verdad ojo que la Dalal tiene redes sociales donde cocina donde hace reviews también de platitos entonces queremos sus apreciaciones a ver qué nos dice oye yo había visto esas papas fritas a ver no la había probado en serio y justo dije la de mecha metinca y me tocó la de mecha piénsate qué artista puede ser papas fritas con mecha nosotros tenemos una dinámica en el podcast ya a ver el podcast se llama pelándolas a hoy lo tenés que escuchar perfecto muy bueno tan bueno como las papas tan bueno como las papitas y en el podcast unimos artistas con distintas recetas porque es la forma de unir la música con la cocina que es lo que hace la Dalal entonces por ejemplo Gloria Trevi en nuestro capítulo de Gloria Trevi es una lenteja porque es chica porque es muy rica millonaria rica estuvo en remojo estuvo en remojo cárcel es proteica porque si no fuera proteica dime toda esa fibra y además se viste de lentejuelas entonces es una lenteja ergo Dalal tiene que descubrir qué artista es papas fritas con carne mecha ¿qué tipo creen ustedes que podría ser? por ejemplo Luis Miguel es un vino ¿por qué? ¿por qué? porque está bien cuidado está bien cuidado elegante para mí Luis Miguel es la papa frita con mecha y salsa ¿túes sí? ahora porque está enteramente rico ya pero Luis Miguel no tiene grasa claro ahora claro sí antes hubiera sido antes podría ser la papa frita pero ahora es minopo no sé si Vani podría ser como las papas fritas con mecha o no Benito a veces se comporta como un papa frita a veces se comporta como un papa frita y tira teléfono claro la Kendall vendría a ser la mayonesa claro en la mecha la Kendall que se le cayó el otro día en un show sí ¿viste? papas fritas pero estábamos hablando de nuestra de nuestra gran Gloria Trevi les conté bueno la conocí en el año eso Gloria Trevi en Córdoba fue a un programa en Argentina y era la misma compañía escográfica mi papá entonces nos presentan en el estudio y yo y mi papá dice vengan a comer a casa y los invita a mi casa a comer una cosa piola y yo había visto esta Gloria en Telemanía en un programa de Córdoba que había roto el estudio le había sacado la ropa al conductor y llega y yo fanática aparte siempre me gustaron los artistas mexicanos y cuando abro la puerta de mi casa yo era chica entra Gloria Trevi peinada ahí estaba vestida igual como Gloria Trevi peinada camisita unas jeans no me voy a olvidar y me dice hola no yo digo mamá esta Gloria Trevi y dice esto era Gloria Trevi no sabes lo tímida que es no te lo puedo creer lo tímida que es lo tranquila que es no tomaba alcohol me acuerdo no tomaba alcohol tanto borracho la mesa menos ella fue con la gente la compañía no estaba con Andrade bueno dicen que hay unos videos de Gloria Trevi antes de Sergio Andrade cuando tenía como 14 cuando participó en este programa de Televisa guaguita chiquitita para hacer el doble de Lucerito de un personaje que tenía Lucerito y era una niña súper dulce lo que pasó ahí después cuando entró Sergio Andrade la maldad pero Sergio Andrade es el culpable de ese cambio tan importante por lo menos mediáticamente a ver ¿quién es Sergio Andrade? ¿quién es Sergio Andrade? el señor Andrade es un hombre dedicado a la producción musical que se justamente especializaba en captar a pequeñas niñas 13 14 años que tenían un poco el perfil de Lucerito tipo pelo largo afinada flaquita pero siempre mujeres no eran hombres siempre mujeres y las enamoraba y las sometía con este enamoramiento a todo lo que él quisiera que ella hiciera o sea es Sergio Andrade quizás el Luisito Rey de Lucerito de Gloria Trevi con un perfil mucho más abusador porque en el fondo este gallo lo que hacía es trata de blancas prácticamente pues se llevaba a las niñitas las aislaba de su familia y las sometía a prácticas distintas ahí tengo un reparo porque yo creo que Luis Rey también fue bastante o sea con Becambos que hay cosas que se han contado y que se saben que por ejemplo Luis Rey le arrendaba los pisos de arriba y de abajo para bloquear el piso Luis Miguel le mandaba mujeres y él se quedaba consumiendo en su habitación y es una forma de abuso también si pero era el papá era el cuidador era el cuidador pero por eso la pregunta es detrás de cada gran artista siempre tiene que haber una figura de ese medio tóxico depende de la edad del artista en este caso Sergio Andrade estaba casado con una niña María que aparece en esta serie también y que era parte del primer grupo de Gloria Trevi que eran las boquitas pintadas la María Boquitas María Boquitas que es podcaster también y tiene una vida bastante activa en los medios hoy día habló no hoy día literalmente hoy día pero está contando como su verdad ya que está saliendo la verdad de Gloria Trevi pero tú cachai que Sergio Andrade era 17 años mayor en esa época que Gloria Trevi y que todas las niñitas con las que se rodeaba y en ese minuto estaba casado con una de estas niñitas que tenía 15 años y él 30 y tanto 15 años así es porque él necesitaba como la firma cachai para poder llevárselas también de gira para poder moverla claro y esta serie va a ser ustedes saben si va a ser como bien apegada a la realidad en ese sentido se van a contar las cosas a mí me pasa con las biopic que son autorizadas por el protagonista que siempre creo que muestran un poco como la autobiografía autorizada que él quiere mostrar realmente sin chimuchina a mí me gusta más lo que nos ha autorizado vimos algunos capítulos de la biopic y la verdad es que no está tan bien hecha es que es más que biopic para mí es una teleserie tiene 50 capítulos sí eterno y es una teleserie un poco donde se juntan varias cosas uno tiene la misma Gloria Teddy narrándolo la misma Gloria Teddy participando como Gloria Teddy en la actualidad y además de eso tiene canciones inéditas y y y y y bueno ella avisó todo así que pero y es entretenida porque es como esas teleseries que son de bajo presupuesto me encanta la Rosa de Guadalupe te va a gustar pero creo que bien de Culebrón sí está perfecto como para verla por el celular en tus ratos libres no sé si es una serie que se vaya a transformar en un ícono como Luis Miguel a mí me da la sensación que eso es lo que pasa hoy día con los artistas después de lo que sucedió con Luis Miguel que estaba un poco alejado de los conciertos de la vida pública y gracias a la a la serie tuvo un resurgimiento absoluto entonces yo creo que hoy día por ejemplo Gloria Trevi o varios o muchos artistas pueden pensar que es la forma de volver a ponerse en la palestra yo creo que sí me pasa que yo siento que Gloria Trevi nunca ha recibido en los medios de comunicación tradicionales la justicia que merece por su fanaticada porque es una gaya que tiene de verdad un club de fans muy activo que cuando viene a Chile quizás sus presentaciones son un poco más bajo perfil porque no nos enteramos por avisos y anuncios en la tele pero sí la gente va a verla y es súper exitosa pero en México ella sigue siendo una de las mujeres y en Chile también la gente también perdonó este episodio donde estuvo en la cárcel y volvió podemos recordar ese episodio porque la vida por sí sola de Gloria Trevi es como una película de Hollywood o sea de verdad es un culebrón que Gloria Trevi estuvo en la cárcel y tú dices también esta fanaticada se lo perdona es que sabéis que el paso de Gloria Trevi por la cárcel igual fue muy muy heavy no sé si ustedes se acuerdan que corrían como varios rumores porque además que Gloria Trevi se embarazó en la cárcel vaya a decir el rumor del embarazo no no lo voy a decir la puerta de casa me decís cuál es el rumor del embarazo cómo es aquello posible es la Virgen María o que la embarazo hay un rumor es que no sé si lo podemos decir dígalo dígalo que está por ahí es un rumor esta la no autorizada efectivamente claro ella estuvo embarazada en la cárcel nace su hija Ana Dalai me da risa esto calla y que estoy acá para revelar esta no mentira hay dos teorías la primera teoría es la que sale en la película que es que se raptan a esta guagua que nace en la cárcel la guagua desaparece y la matan y la segunda teoría es que se muere a los tres días de nacida cómo por qué se muere qué le pasó pero embarazada de él sí Ana Dalai y la primera de las dos de las dos teorías me parecen muy fuerza para ella también claro ella siempre habla en la entrevista habla muy poco de esta hija pero cuando habla y cuando hablaba en ese minuto lloraba mucho bueno claramente pero no sabía lo que pasó con su hija y ella pedía un poco que alguien le dijera dónde estaba su hija para poder llevarle flores ahora es muy llamativo yo me quedé pensando en lo que detrás de cada gran artista siempre hay un dolor muy grande con un familiar una persona importante pensaba en Cristina Aguilera con su madre Luis Miguel con su padre ella Bryn Spears todos tienen algo sí todos tienen algo una yo creo que eso los gatilla a escribir de la forma en que escriben o interpretar de la forma que interpretan de esto ya estábamos escuchando las últimas canciones cuando veníamos en camino para acá y le decía a Dalal esta caída seguirá pegada efectivamente con la historia de Sergio Andrade y Dalal me decía bueno son 50 capítulos donde toca el tema una y otra vez o sea claramente el tipo le hizo un daño gigantesco ¿él sigue preso? ¿sabes dónde está Sergio Andrade? ¿dónde? nadie sabe porque ya ha desaparecido seis años seis años lo último que se supo fue un canal de YouTube tú lo viste el año 2017 tenía un canal de YouTube donde publicaba algunas de sus últimas producciones y algunas canciones que hacía para distintos artistas o para personas que para él le significaban mucha admiración y de repente salió de la faz de la tierra sabemos que vive de las rentas de algunos derechos de canciones que él coprodujo y unas propiedades que tiene por él ¿pero está desaparecido de los medios? ¿está prófugo de la justicia? está prófugo de la justicia pero ¿cumplió su condena? hace poco tenía que ir a declarar a principios de agosto y no apareció la que sí apareció fue María Boquitas y apareció la representante de Gloria Trevi y espérense ¿qué es? ¿abogado de quién? ¿abogado de quién? ¿abogado de quién? estamos pelando la cebolla pero con todo pensemos en el abogado o abogada más farandulero que pueda existir en el último tiempo en el mundo mundial ah ya en el mundo porque yo aquí estaba imaginándome a alguien que tenía gorro pero ya no 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 es señor Aldo Duque más más en el abogado hubo un juicio súper mediático hace poco súper mediático una rubia el de Johnny Depp ¿no? sí ella en todos los documentos ella es la abogada de Gloria Trevi le gusta poco mira te sorprendí ¿viste? ¿qué es de Gloria Trevi hoy día sigue haciendo música sigue siendo un personaje controvertido sigue siendo un personaje que le llama tanta la atención a la gente? bastante más tranqui porque ya está en otra etapa de su vida o sea no está en la etapa de provocar en el fondo yo siento que ya despeinó a toda la gente que tenía que despeinar en la década del 90 y además en un país muy conservador como Chile que en el fondo el destape que se vivía en Centroamérica no era habitual en Chile verla en el Festival de Viña con este sostén de muñequitas en verdad fue súper transgresor en su época y ella haber recibido también el premio como reina del Festival de Viña icónico a mí me llamaba mucho la atención ese lo que provocaba finalmente en esas imágenes que estamos viendo porque ella generaba todo esto que estábamos hablando que se subía que rompía cosas en ese Festival de Viña se subía a la mesa del jurado le dio de vuelta el agua hacía muchas de esas cosas pero como que si bien chocaba a todo el mundo le gustaba le encantaba como que uno dice menuditas sonrisales amorositas y además Gloria Trevi y jugaba súper al límite también es una cosa súper peligrosa igual le abrió el camino a lo que significa como un poco la cultura pop a las cantantes pop un poco porque creo que también en Estados Unidos claro tenemos figuras como Britney Spears pero ella igual vendría a ser como un poco de estas figuras transgresoras además estamos hablando en este minuto de su imagen pero no olvidemos que Gloria Trevi escribe y ha escrito canciones que son hermosas para la música se voy y la Dani aquí es la que mejor puede hablar de eso no claro me acuerdo de las canciones más antiguas tipo el ángel de la guarda o es que me siento tan sola ¿se acuerdan de esas? si y hablaba de un embarazo medio adolescente heavy y ahora las nuevas son una maravilla canción la que te gusta a ti la de azúcar como es no vestida de azúcar es una canción antigua esa es mi hija y la te la conozco y no la otra es la nueva que te gusta ¿cómo se llama? cántela cántela a ver también en la época donde ella estaba como más rupturista estaba la Guzmán también que también la Alejandra Guzmán era una rockera también atrevida sí pero la Alejandra Guzmán es una ropa bien similar acá en Chile no pegó tanto o sea era eternamente bella bella y ahí ahora y había otra más estamos revisando pero así por ejemplo son contemporáneas con Paulina Rubio también pero es que la Paulina Rubio era del grupo Timbiriche qué mal canta la Paulina Rubio ahí si no nos vamos a ver nos vamos a ver la Paulina Rubio viene de una dinastía de un linaje igual que la Alejandra Guzmán que se espera que ellas sean artistas la Gloria Trevi es una galla que nada contaba a su abuelita ahora revisamos las imágenes de Gloria Trevi en el festival de Viña eso fue en el 93 yo pienso si llevan a alguien así que se encarama que se tira a la mesa no te invitan más ella sigue siendo transgresora para el 2023 30 años después los prevencionistas de riesgo yo creo ahí obvio o sea aquí invitarme a una cantante que empieza a trepar por acá ella no pisa más este canal entonces vuelven locos yo seguí buscando el parangón en como la música anglosajona de Gloria Trevi y no se me ocurre en un mundo pop alguien tan transgresora como ella o sea be York pero no no es como no ha sido en otra esfera pero una comparación no ha sido provocadora esta galla provoca provoca mucho Chile saliendo de dictadura está ahí hablando de un contexto histórico social totalmente distinto y llega esta galla así brígida tú caché que a ella Sergio Andrade le armó este look porque tenía 15 años venía de una familia muy humilde criada por la abuela por la mamá muy muy católica conservadora también muy católica y ella contaba que llegó un día a presentarse a la tele y se cayó entonces tenía la panty rota como tú como yo cuando me compré en el estudio efectivamente gracias por recordarlo me encanta la vimos volar ah pero fue entonces todo muy real sí era un piropo fue todo muy real claro y lo que hizo Sergio Andrade fue pescarle las panty como yo a la Dani dale la venganza y empezó a hacer hoyos cachai y después de eso dijo ya postate no tengo plata para comprarme panty voy parchando las panty y se empezó a presentar y ahí Sergio Andrade un poco que las amarró para tener ese tipo de look y además para tener ese tipo de personalidad como la Yami decía era súper tímida y acá volvemos a tu pregunta original ¿es posible un artista así sin un Sergio Andrade sin un Luisito Rey? yo creo que depende de la edad y veo bastante difícil no yo creo que si es necesario desgraciadamente es que finalmente además la misma Gloria Trevi con un bozarrón que puede haber tenido con hermosas letras de sus canciones si no la acompañaba este personaje esta puesta en escena probablemente a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó cuando entra en mi casa y se estaba sin maquillaje el pelo atado era como una niñita era niñita ni como ver este le clavo el otro día tuvimos invitados en el podcast a Jaime Coloma perfecto entonces conversábamos con Jaime sobre los inicios de Rojo y como fue que este programa se transforma en un fenómeno comunicacional etc le preguntamos Jaime ¿cuáles son tus rojos favoritos? bueno Mon Laferte obvio ya pero Mon Laferte no nació en Rojo sabemos que Mon Laferte nació en México claro y finalmente todo llega a eso en Rojo estuvo Montserrat Pustamante ¿quién fue el que sobresalió de Rojo? la María Jimena Pereira Mon Laferte que eran distintas a la niña bonita que solamente cantaba afinado que como eso hay 800 la personalidad es la que vendo la singularidad ¿cuál es la última vez que vino Gloria Trevi a Chile? este año este año estuvo acá yo venía me fui a Perú un par de días y cuando llegué para tomar el avión para Chile y había mucha mucha gente cantando y de repente empiezo a escuchar que están cantando Gloria Trevi ¿y qué le cantaban? excelente juelas cantaban cantando esa sí que eso también es muy ícono de la comunidad LGBT porque todos me miran es súper activa el respaldo de la comunidad estuvo anunciando esta biopic esta serie en la casa de los famosos con Wendy y de hecho Wendy que es la ganadora ¿cuál es el apellido? Wendy Guevara Wendy Guevara la ganadora de la casa de los famosos aparece en la serie ¿en serio? en esta biopic se lo juro igual tiene saltos de tiempo importantes esta biopic es medio enredada de entender de repente hacen un capítulo de algo que le pasó a ella con un tarro de atún que le pegaban y como ¿de dónde viene eso? y un sufrimiento es bien atroce bien crua no es para niños pero hay un montón de capítulos para poder llegar a entenderla 50 capítulos y el personaje de Sergio Andrade es un villano un gran villano como es la realidad pero está bastante excepcional perdón ¿y este copucheo que hemos desarrollado acá es lo que sucede en su podcast? ¿esto mismo pasa? por favor cuéntenos de aquí todavía no llegamos a ¿quién es las papas fritas con tocino? un bad bunny con tocino Miguel Bosepo ya porque te cruza los mundos es intercultural es intercultural la papas fritas a papa la papa llega a América la papa es típica de España es una patata brava patata brava ole que joder que también tiene biopic oye todos hoy es que me estoy leyendo el libro de Miguel Bosepo el hijo del capitán tureno que es del año de la cocoa pero lo estoy leyendo recién se pasó la vida se pasó Yami y me acuerdo de ti de nuevo ¿por qué estos gallos tienen una vida tan sufrida? ¿será que el artista conlleva el padecer mucho más de la yo creo que cuando tienen una vida algún algo que hayan sufrido muy fuerte o un familiar que los haya traumado de tal forma y todo es desde el dolor donde crece el artista ¿no? y cuando le roban tu infancia y yo creo que cuando tienen un podcast también saltas de un tema a otro tal como la Dani muchas gracias por acompañarme muchas gracias gracias me las puedo llevar ¿nos vamos con música? me solté el cabello me solté la papa frita me solté la papa frita nos vemos el lunes nos vemos el lunes gracias por las papitas y mi vida y mi vida Ya no pueden pararme Y mi vida